Bueno, mientras Facundo sigue saludando vecinos, amigos, los altenses que le demuestran su afecto, vamos a comenzar este acto breve que, con las palabras de apertura, las va a dar el primer candidato a concejal de Juntos, actual presidente de la Unión Cívica Radical, también, Fernando Blasevich. Adelante, Fernando. Un aplauso para Fernando. Hola, muy buenos días a todos. Hoy nos encontramos para recibirlo a Facundo en su salto querido. Hace unos meses lo acompañamos a dar el paso, demostrándoles todo el afecto y el orgullo que sentimos por él. El 12 de septiembre el resultado fue favorable hacia nosotros. Pero nosotros estábamos pensando en ser competitivos. Trabajamos los últimos 6 años, desde 2015, para ser competitivos con el grupo que estábamos trabajando dentro del partido y ser respetuosos y generosos y amplios en el frente. Nos estábamos preparando para que si llegaba una ola ganadora, un voto estemos listos para estar a la altura. Y nos sorprendió que la ola ganadora vino de la mano de Goropo, que es nuestro. Y eso nos llenó de orgullo y nos llegó de motivación. Por eso esta interna fue tan importante, fue una interna que amplió, que fortaleció el frente, que nos dio la victoria en la provincia de Buenos Aires y que es una interna que se hizo con mucho respeto y con mucha solidaridad y amplitud con nuestros socios, porque entendimos que era lo necesario, que era lo que la gente pedía y que ya terminó. Y terminó y estábamos trabajando juntos por ese respeto que nos tuvimos. Porque estábamos de acuerdo en muchísimas cosas, porque sabemos que tenemos que decir basta a este gobierno nacional, que tenemos que poner límite en las cámaras, que tenemos que poner una relación equitativa de fuerzas en el Consejo Liberante de Salto. Y para todo eso, les pido que nos acompañen el 14 de noviembre, que hagamos que las cosas pasen y que no renunciemos al salto que queremos, ni a la provincia, ni al país. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, llegó el momento tan esperado. Se dirige a sus vecinos, a sus amigos, el candidato a diputado nacional, pero para nosotros, el querido Facundo Goropo Manes. ¡Guau! ¡Qué emoción estar acá! ¡Cuántos amigos! A algunos les debo plata. De algunos me tengo que cuidar la billetera. Crecer en Salto fue lo más lindo de mi vida. El patio de mi casa era de la ciudad. Todos ustedes, toda la gente, mis amigos, mis amigas. Eso tiene un precio increíble. Y yo creo que lo que va a salvar a la Argentina es la identidad nuestra, del interior. Porque acá, cuando caminamos por las calles, tenemos que cuidar nuestro apellido. Tenemos que defender nuestra dignidad, andar con la frente alta. Todos nos conocen. Y los valores del trabajo duro, de la gente del campo, de la honestidad, de los pueblos del interior, de la cooperación, son los que necesita Argentina. Y acá, cuando era chico, muchos me decían que, cuando me veían travieso, o jugando al fútbol, me decían, no, nunca te vas a recibir de médico. Y después me recibí de médico. Después, cuando me recibí de médico, yo no sabía inglés. Y me decían, nunca vas a estudiar afuera, porque las universidades requieren que sepas inglés. Después, después de muchos años en Estados Unidos, en Inglaterra, volví, en el 2001. Y me decían, nunca vas a emprender en la Argentina, porque emprender Ineco es muy difícil. Y hoy Ineco es uno de los lugares referente internacional. Como la vida de ustedes, mi vida fue cuesta arriba. Pero en todo el trayecto de mi vida, yo los tuve a ustedes, a mi pueblo. En cada escalera que subía, estaba mi gente al lado mío. Y eso se hacía, lo hacía más fácil a todos. Todo se hacía más fácil, y aún las dificultades de la vida se hacen más fácil cuando está la gente de uno al lado. Así que yo les quiero agradecer a ustedes que siempre estuvieron al lado. Que crecer acá fue algo inolvidable. Siempre les digo a mis hijos que ellos no tienen el privilegio de crecer en un pueblo, en una ciudad como Salto. Y ahora tenemos el desafío más grande de todos, que es cambiar a la Argentina. La Argentina viene hace décadas en una decadencia insoportable. Cuando yo venía acá al balneario, teníamos 5% de pobres. Hoy la mitad de la Argentina es pobre. Cuando jugábamos con el Chori, Juan Manuel, muchos de ustedes, con las motos de ellos, porque a mí, yo no era muy experto en las motos. La Argentina tenía 5% de pobres. Hace unas décadas, Argentina tiene una economía más grande que la economía de Brasil. Hoy el Estado de San Pablo y sus alrededores tienen una economía más grande que la nuestra. Cuando estábamos acá en Salto, la educación era muy buena. La educación no solo de Salto, sino de la Argentina. Los docentes tenían prestigio. Y nosotros crecimos acá pensando que si uno trabajaba, era honesto, y estudiaba, iba a progresar. Y así fue mi vida. Yo trabajé, fui honesto, estudié y me fue bien, progresé. Esa Argentina no existe más para los jóvenes. Y tenemos que recuperar esa Argentina. Tenemos una deuda de inspiración para los chicos. Ser joven en la Argentina hoy no es fácil. Los chicos no creen en nada. No creen en la política. No creen en las instituciones. Incluso no creen en la educación como motor del desarrollo. Por eso no solo necesitamos una nueva ley, ni un nuevo parche, ni un nuevo tratamiento de un síntoma. Necesitamos un nuevo sueño colectivo. Una gran epopeya, una nueva épica. Como fue la reconstrucción democrática. Cuando en el comité, yo tenía también 14 años, apareció Alfonsín y nos inspiró a todos a creer en nosotros mismos. Nos inspiró a todos a sentirnos parte de un pueblo que quería vivir en democracia y reconstruir la democracia. Y fue valiente, porque enfrentó a un sistema, a un status quo que no quería que cambie nada. Esa fue la última gran épica colectiva que nos unió a todos. Y hoy necesitamos un mismo desafío, una misma épica. Un mismo sueño, muy grande. Y ese es el sueño del progreso, de volver a los valores nuestros, a la honestidad, al trabajo duro, a la educación. A sentirnos parte del mismo pueblo que sueña en conjunto. Y vamos en camino a eso. No solo estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires, sino estoy recorriendo el país. Mañana mismo vamos a Corrientes, a Misiones. Y les puedo asegurar que está surgiendo de abajo hacia arriba una ola que va a ser imparable. Y no tiene techo. Y que justamente va a constituir una nueva épica, un nuevo sueño colectivo, como fue la democracia en el 83, pero ahora es el progreso, la modernidad, el siglo XXI. Bueno, somos mucho más que esto. Somos mucho más que esto. Hay pocos países en el mundo que sin guerra han involucionado tanto como la Argentina. Y tenemos que hacerlo. Es la lucha de nuestras vidas. Nuestro desafío, y siento muchas veces en este camino, que gracias a Salto lo puedo hacer, nuestro desafío es convertir la resignación en esperanza. Y por qué, gracias a Salto, o haber crecido acá, porque siempre me sentí parte de una comunidad. Crecer en una ciudad como esta te hace sentir que uno está al lado de miles y miles de personas. Y la verdad que uno nunca se salva solo. Y tenemos que hacerlo porque esta es nuestra patria. Hay un lindo poema que grafica bastante lo que es la patria. Dice algo así, allí donde permanecer es necesario, allí donde partir es imposible, allí donde cualquier umbral es la morada, allí donde se quiere arar y dar un hijo, allí está la patria. Es un sentido de pertenencia. Nosotros pertenecemos acá. Y tenemos que hacernos cargo de nuestro país, de nuestra patria. Nos tocó a nosotros hacernos cargos. Y la única manera de hacerlo es de abajo hacia arriba. Porque hay un sistema que no quiere que cambie nada. Hay un sistema que vive de privilegios. Mientras los argentinos nos empobrecemos, no nos educamos, tenemos más desigualdad. Y la única manera de enfrentar esto es entre todos. Por eso les agradezco mucho su tiempo hoy. Pero vale la pena. Porque en la vida, una de las cosas que nos hace más felices es tener un sueño más grande que uno. Si ustedes buscan la felicidad, la van a encontrar en pertenecer a un sueño que los exceda, que sea más grande que ustedes. Y este es un sueño que nos excede a todos, que es más grande que nosotros. Es un sueño colectivo para reconstruir el país. Va a ser duro. Nos va a tomar tiempo. Hemos venido involucionando desde hace mucho tiempo. Pero ya estar encaminados hacia el progreso nos va a dar un alivio. Muchos de nosotros no vamos a ver la Argentina que soñamos. Nos vamos a morir antes incluso de ver la Argentina que soñamos. Pero no nos resignamos de verla encaminada hacia el progreso. Eso nos da y nos va a dar mucho alivio. Así que tenemos la obligación de involucrarnos. De luchar. De hacer una patria mejor. Y no necesitamos encuestas, ni focus groups. Nada. Necesitamos un sentido patriótico. San Martín, cuando tuvo la idea de cruzar la cordillera y liberar América, no pidió ninguna encuesta para ver qué opinaba la gente. Soñaba en grande. Y los argentinos necesitamos otra vez... A este lo mandó Tolosa Paz. Ahí se fue, ahí se fue, ahí se fue. San Martín pensó en grande. Pensó en cruzar la cordillera. ¿Saben lo que era cruzar la cordillera en esos tiempos? Y ahora es difícil. Imaginen esos tiempos. Y empezó a pedir plata... Para comprar mulas, para comprar comida, para comprar armas para los soldados. Y nadie le daba. Porque lo que quería hacer San Martín era imposible. Hasta que el general Purredón le dio plata. Y le dijo, yo le voy a ayudar, general San Martín. Pero lo que usted quiere hacer es imposible. Igual lo voy a ayudar. Y San Martín le contesta, porque se comunicaban en carta. Tiene razón, general Purredón. Primero le agradezco la ayuda. Pero tiene razón usted. Lo que yo quiero hacer es imposible. Pero es imprescindible. Y lo que queremos hacer de reconstruir esta patria... De que los chicos tengan otra vez futuro. Que no piensen en irse. Que puedan progresar, como progresamos muchos de nosotros. Estudiando, con honestidad, con trabajo. De tener un sueño colectivo. Hoy parece imposible. Pero es imprescindible. Es la lucha de nuestras vidas. Y no vamos a renunciar. ¿Y saben qué? Esta lucha tiene nuestra identidad. La identidad de un pueblo, de una ciudad como Salto. Porque la patria gringa va a salvar a la Argentina. El interior va a abrazar al resto del país con sus valores. Y va a dar vuelta a esta decadencia crónica. Así que empezamos acá y no paramos más. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 el primer candidato a concejal Fernando Blasevich, la segunda candidata a concejal Virginia Bolacel, el tercer candidato a concejal Raúl López Rondó, la cuarta candidata a concejal Claudia Vidal, el quinto candidato a concejal Rodrigo Nieder, la sexta candidata a concejal Sonia Arimay, y acompañan también el resto de nuestra lista Ariel Gutuc, primer candidato a consejero escolar, Fabiana Chioso, segunda candidata a consejero escolar, Fernando Gómez, tercer candidato a consejero escolar. Les agradecemos a todos la presencia hoy aquí en este balneario municipal, en nuestro casino, muchas gracias también a los amigos que han venido de la segunda sección electoral, gracias al intendente Claudio Rossi que hace un rato lo vi por allí, a Viviana Dirolli, nuestra candidata a diputada provincial, Vivi de Salto, muchas gracias por estar presente hoy también. Bueno, muchas gracias a todos de verdad por asistir hoy al balneario, el tiempo nos ha permitido hacer este encuentro como lo deseábamos.